Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6526 Dorado Tarde para este miércoles 15 de junio. Supervisan nuestros sorteos delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido y seguro y muy atentos. Dorado Tarde, su número está aquí, 0555, 0555. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal, recuerda, el Chance Legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz tarde.